La exposición de Llave Q engloba ocho obras en total. Lo que el espectador va a encontrar van a ser traducciones materiales muy distintas. Hay obra que está hecha en vidrio soplado, otra en hueso, otra en lana, otra en barro. Y todas esas obras o todos esos proyectos para nosotras, para André y para mí, han sido como una especie de portales para acceder a un grupo de historias que nos han sido negadas. En este lugar hoy día, en esta ciudad, en este país, en este continente, viven personas de muchos orígenes. Entonces la exposición de alguna manera celebra esta diversidad, celebra este encuentro de identidades, de cosmovisiones distintas. Gracias.